en alerta. Vámonos con temas de inseguridad cuando son las ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos. Recordamos que vaya con tiempo, se programe con esa holgura de espacio para que llegue puntual y sobre todo llegue seguro a su destino, sobre todo si va a salir el fin de semana. Vamos con temas policíacos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre. Esto fue precisamente en el fraccionamiento Valle de San José, el cual tripulaba una motocicleta que arrojó reporte de robo en el sistema de Repube. El joven conductor se identificó como Braulio de diecisiete años de edad con domicilio en el fraccionamiento Quinta San José. Al momento de su detención, el menor de edad refirió que la motocicleta era prestada, sin embargo, fue notificado que sería presentado ante las autoridades para determinar su situación legal. El bien recuperado, en este caso la motocicleta, era una itálica sin placas de circulación blanca con detalles negros. Esta acción es producto precisamente de la solicitud hecha por vecinos del fraccionamiento Valle de San José, a quienes, bueno, pues han pedido la presencia de manera constante de parte de la seguridad para que les ayuden a bajar precisamente los índices de inseguridad en esta zona y este es uno de los resultados que ha dado precisamente la atención de los elementos de seguridad en esta zona.